Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Unity desde cero. Amigos, vamos a continuar con nuestro curso y el día de hoy vamos a hacer algo bastante divertido. Vamos a ver cómo podemos utilizar la Asset Store que Unity tiene para nosotros y en el próximo video vamos a ver cómo descargar estos. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver nada más la Asset Store, vamos a ver para qué sirve, cómo la podemos utilizar y todo lo que contiene. Así es que rápidamente para que esta tienda pueda abrirse vamos a ir a nuestro menú de arriba, vamos a dar a ver que en la cuarta opción aparece lo que es el Asset Store. También podemos dar Control 9 como aquí nos lo indica y nos la va a abrir. Vamos a dar clic y nos va a abrir una pequeña ventana aquí, de hecho vamos a hacer un poquito más grande esto para que se vea de mejor manera. Ahora, en la Unity Asset Store nosotros vamos a encontrar assets, ojo, por eso es una Asset Store, una tienda de assets, que assets son modelos, son texturas, son audios, son todos aquellos archivos multimedia que nos van a servir para poder crear nuestro proyecto. Entonces, dentro de esta tienda vamos a encontrar todos esos modelos que mucha gente alrededor del mundo ha creado, ha diseñado ellos mismos y los suben a esta tienda para venderlos o simplemente para compartirlos con la demás gente que quiera. En esta tienda podemos encontrar de todo, podemos encontrar modelos en 3D, modelos en 2D, podemos encontrar plugins, podemos encontrar audios, templates, o sea plantillas, podemos encontrar texturas, herramientas, podemos encontrar básicamente de todo. Si ustedes buscan, no sé, cualquier cosilla, un muro, buscan, no sé, una plataforma, buscan un robot, cualquier cosa la podemos encontrar aquí. Así es que bueno, vamos a revisar un poquito de lo que Unity trae para nosotros. Trae incluso, pueden notarlo aquí, lo que son pues pequeñas ciudades que nosotros vamos a poder utilizar para crear nuestro juego. Trae, pues aquí me está mostrando, no sé, Dynamic Boom, que es un esqueleto, un esqueleto de huesos para un, pues un personaje. Podemos utilizar también, miren, aquí traen assets para un juego de plataforma. Y les repito, aquí hay de todo. Hay assets, en este momento podemos ver uno que dice Modern UI Pack, que cuesta 15 dólares. Y a la derecha tenemos uno que dice Standard Assets, que es gratis, es free, libre. Entonces, les repito, esta tienda puede contener cualquier cosa que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a buscar un carro. Car, ahí lo tenemos, un carro de carreras, Race Car. Aparecen varios carros, varios tipos de carros. Bien, no sé, si nosotros queremos un edificio, Building, vamos a buscar un edificio y podemos encontrar edificios también. Cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, van a poder encontrarla aquí. Ahora sí, les recomendaría que buscaran lo que ustedes necesitan, el asset que ustedes necesitan en inglés, ya que, pues obviamente Unity está en su mayor parte programado en inglés y además su tienda está en inglés. Por lo tanto, la mayor parte de los assets están en inglés. Si ustedes no lo encuentran en español, bueno, búsquenlo en inglés. Por ejemplo, aquí es muro. Vamos a buscar muro. Pues sí, aparecen errores, como podemos notar aquí. No podemos encontrar ningún resultado con muro. Esto porque está en español. Ahora vamos a buscar una pared. Bien, ahí, pues encuentra cosas extrañas. No está encontrando una pared, que es lo que yo estoy buscando. Por lo tanto, les recomiendo que lo busquen como, pues, en lenguaje inglés. Y esta es la tienda de Unity, que tiene obviamente muchísimas cosas. Incluso podemos buscar muros. Podemos buscar el audio para muros. O sea, esta tienda es una de las tiendas, pues, más completas para poder descargar assets a nuestros proyectos. Por ejemplo, en el próximo video lo que vamos a hacer nosotros es descargar un asset de un carro. Imaginemos que necesitamos un carro para este juego. Bueno, pues, vamos a hacerlo en el próximo video. Así es que bien, ya saben cómo acceder al Asset Store y vamos a pasar rápidamente al otro video para que vean ustedes cómo descargar los assets y cómo utilizarlos en nuestro proyecto. Es todo por este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!